A hermano Carlos Urbina Bascos, por traer esa bendición a la familia de Cristo Jesús. Dios le bendiga y le multiplique bendiciones a mi hermano. Pues luego de agradecer de todo, pues decimos bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Vamos a iniciar esta hermosa vigilia, la segunda vigilia. Vamos a iniciar nosotros y para ello pues quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 40. Hay una bendición para poder inaugurar lo que es esta vigilia que estamos prometiendo al Señor. Hay aquellos que dicen que esto no es nada, pero la palabra dice que sí. La verdad es que usted ponga la atención al tercer, cuarto versículo que allí nos da, pueblo de Dios, la garantía de que sí estamos haciendo algo para el Señor. San Lucas 12, 35 al 40 dice así. Estén seguidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros ser semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando lleguen y llamen, le hablan enseguida. Y enaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, ayer venán de ciertos días, que se sienten a la mesa y vendrán a ser libres. Oí, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallan y así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabéis esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, vendrán ciertamente y no dejarían ir a su casa. Vosotros, pues, también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Nombre vendrá. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro Señor, vénganos tu reino, hágase tu santa voluntad, así en el cielo, como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dáznoslo hoy, Señor. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, porque tú y el ser reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Señor, en esta hora, venimos de rodillas ante tu presencia, primeramente agradecidos, Señor, por darnos este privilegio tan grande de poder estar en la segunda vigilia. Luego venimos, Señor, reconciliándonos contigo, pidiéndote perdón por las faltas ofensas y cuantas cosas. Perdónanos, perdónanos, oh, Señor, luego te suplico, a cambio, Señor, de todo ese perdón, regálanos esa bendición de poder sentir tu presencia en esa alabanza. Bendice, Señor, bendice, bendice, Señor, a mi hermano que lleva esa dirigencia, úsalo, con libertad, con gozo, con poder, oh, Señor, y este pueblo, de la misma manera, este espíritu, alma y cuerpo listo, para darte la honra y la gloria en ti. En el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo congregado, aquellos que han de venir, tal vez por ahí, y los que no pueden venir, bendícelos también. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, amén y amén. Padre Cristo, pueblo del Señor, hermano, Dios mantiene como soy. Padre Cristo, pueblo del Señor, aleluya, gloria a Dios, Padre Cristo, pueblo del Señor, aleluya, como que estamos algo gorditos de la pancita, hermano, pero gloria al Señor que sucede, bendiga a mi hermano que nos ha bendecido con esos alimentos en esta vigilia, hermano. Miren, el alimento, el alimento, y falta otro alimento que va a ser el final. Gloria al Señor Jesús, gracias a todos en esta tarde, en esta vigilia, señor, gracias, Dios bendiga a mano a un pastor que me sea este tiempo para bendirme en esta hora, punto, todo este pueblo, para la valla, mi caro santo nombre, bendiga a hermano Douglas también, mi hermana, mi hermana Clara, mi hermana Yuriza, mi hermana Antaña, aleluya, 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 gloria a Dios, bendiga a cada uno, mi hermana Martín, por estar bien, y mi hermano, que estamos a esta hora, con ese deseo de alemar y ficar mejor, porque somos venidos, a hacerle la honra al Señor Jesús, el hermana Santa, que la tenemos siempre, con esa fervor, con esa fuerza, aleluya, el Señor la va a usar en esta noche, gloria al Señor, y vamos a cantar al Señor, porque somos venidos, aleluya, ahora vamos a cantar al Señor, y vamos a cantar diciendo al Señor, tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores, y en esta tarde vamos a cantarle al Señor en esta tarde, aleluya, el Señor es mi Rey de Reyes y todo usó a cantar, aleluya, el Señor es mi Rey y todo, el Señor es mi luz, milen, el Señor le deja de cantar al Señor, el que guía mis patos, el que tene su prendo, el que ven de los cielos, El Señor es mi rey y todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace cantar y me gozó, el que guía mi espanto, el que tiene su amor, el que traí de los cielos, el que me levanta tu mano, el que canta conmigo, esta vez es una bauta, amiguito, pero no basta tu mano, diga hasta conmigo, esta vez es una bauta, amiguito, el que le doy, el que no te hefat börja, me lo permito hacer kendi corazón, Lo que quiero, lo que quiero, te fijamos un tiempo en nuestro corazón Porque el himno es el Señor, niño de alabanza Porque el himno es el Señor, niño de adoración Porque el himno es el Señor, niño de alabanza Porque el himno es el Señor, niño de adoración ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 No te agradezco por todo lo que haces 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la gloria Padre celestial gracias Cristo amado, gracias Señor por ese amor que nos tiene Señor, sabemos que con metido estamos y tú estás con nosotros Señor, aleluya te alabamos, te glorificamos en esta noche, en esta vejilla muchas gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, amén, amén y amén, gloria de Dios gloria de Dios Padre Cristo por el Señor aleluya gloria de Dios, cuánto hemos cantado en esta noche hermano, y cuánto estamos alegres en esta vejilla hermano pero el Señor Jesús denle palma al Señor hermano aleluya, gloria al Señor gloria de la santa el tiempo es a seguir hermano el tiempo del alabanza especial para cada uno de los hermanos y hermanas que quieren cantarle gloria de Dios el tiempo para cada uno de mis hermanas gloria al Señor Jesús tiempos especiales para la hoy gloria de la señora para la banda hermano, también gloria a Dios y a su nombre y a su pueblo aleluya hermanos hemos venido a exaltar ese nombre que es sobre todo un hombre Jesús de Nazaret vamos dejando de lado el sueñito hermano yo sé que la afán del día pero yo le digo gocémonos juntamente con los que se gozan voy a entornar a una preciosa alabanza que lleva como título lo le llaman guerrero gloria a Dios como lo he dicho siempre hermanos el chofar es un símbolo de victoria en el pueblo de Israel dice que se utilizaba para declarar la victoria cuando los guerreros iban y venían en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios cuentan de un Dios que hace maravillas dándole poder a su pueblo gracias a Él conquistaron reinos tomaron ciudades en su nombre fue cantando otra vez gritando arriba a tu Dios columna de fuego nubes 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 Me cantaré para todo este tiempo Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Yo haré los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Yo haré los ejércitos Yo haré los ejércitos Cuenta número Le llaman guerrero 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 Yo haría los ejércitos laughs aztán Jo 으로 Le llaman guerrero Yo haré los ejércitos le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, no adejo, se ejerizó. Le llaman guerrero, 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 le llaman guerrero ¡Gracias! 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 ¡Aquí a todos! ¡Denidiós en iglesia! ¡Y a todos los que nos han dado la bendición que es el que se parece para el que se parece! ¡Vamos a todos! ¡Aquí vuelve un virreón! ¡Cuando quise la batalla! ¡Aquí vuelve un virreón! ¡Cuando quise la batalla! ¡Veve la victoria! ¡Veve la victoria! ¡Veve la victoria! ¡Veve la victoria! ¡Que no di algo sin egoísera! ¡Llevo vivir! ¡Gracias! 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 Todo el mundo en el estado, todo el mundo en el estado, grito y te lo, y aleluya, y aleluya, y aleluya. Y aleluya, y aleluya. Y aleluya. Y aleluya. Y aleluya, 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 y aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Veis que no viste tú! ¡Gloria, lloría, lloría, lloría! ¡Veis que no viste a ti, no viste a ti, no viste a ti. ¡Gloria, lloría, lloría! ¡Gloria, lloría, 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 llor Y siempre hay más que ver, pero en mi cuenta no volé Vénes de ti para mi Jesús, Vénes de ti para mi Jesús Vénes de ti para mi Jesús, Vénes de ti para mi Jesús Vénes de ti para mi Jesús Vénes de ti para mi Jesús, Vénes de ti para mi Jesús Vénes de ti para mi Jesús, Vénes de ti para mi Jesús Vénes de ti para mi Jesús, Vénes de ti para mi Jesús No, no, no hay más y aquí Yo la he hecho mi vida ¡No, no! ¡No, no! No, no hay más y aquí Yo la he hecho mi vida Yo la he hecho mi vida ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No me dicen que jamás no te iría para este mundo. El arroz, volviendo hoy, el río que me encanta a mí y me llenes con tu alma de mi luz. No me dicen que jamás no te iría, que jamás no te iría para este mundo. El arroz, volviendo hoy, El Señor que viene ha defendido a tu pie con el viento, que nunca le brinda a este mundo. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. El pecado, oh Señor, ya no quiero rezar, porque quiero disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!